Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, familias? Espero que muy bien. Otro día más, desde la Asociación de Alzheimer de León, queremos proponeros un ejercicio para que disfrutéis y paséis un rato divertido. Hoy os voy a hablar de la importancia de conocer la historia de vida de las personas, su biografía, sus rutinas, gustos, intereses, aficiones. El conocer individualmente a cada persona nos ayuda a hacer que su estancia con nosotros sea más confortable. Crear un ambiente seguro y proponer actividades que sean gratificantes y significativas. El objetivo que perseguimos es que sea la organización la que se adapte a las características de la persona y no sea ésta la que se tenga que adaptar a la planificación del centro. Trabajamos siempre en la atención centrada en la persona. En el ejercicio que yo os propongo voy a relataros la historia de vida de Pilar. Tenéis que estar muy atentos porque luego os haré preguntas de su historia y de las imágenes que le acompañan. Pues muy bien, comenzamos y atentos. Pilar nació en un pueblo muy cercano a la capital de León. Fue la mayor de cinco hermanos y desde muy joven le tocó ayudar a su madre en las labores de casa y cuidando a sus hermanos. No pudo disfrutar mucho de su juventud, pero en un baile conoció a Francisco con el que después se casaría. Cuenta como anécdota que para pagar la boda tuvieron que vender un cerdo y cuando lo llevaban para la plaza se les escapó. Su madre y ella pasaron varias peripecias para recuperarlo. Pilar y Francisco han formado una gran familia. Tienen cuatro hijos con sus respectivos cónyuges y siete estupendos nietos a los que han ayudado a criar y de los que están muy orgullosos. A Pilar le encanta juntar a toda su proleta. Es una gran cocinera y prepara deliciosos platos que son la delicia de todos. Aunque su especialidad son las paellas y las tortillas de patata por las que suspiran todos sus nietos. Aunque la mayoría de su tiempo lo ha dedicado al cuidado de su familia, Pilar tiene una sensibilidad especial hacia el arte y ha cultivado varios hobbies. Le encanta leer todo tipo de libros, los de poesía especialmente, ya que ha escrito muchas dedicadas a su familia, incluso leyó algunas en un programa de radio. Es una gran pintora especializada en cuadros al óleo. Su afición comenzó ayudando a una de sus hijas en una tarea escolar. Después fue perfeccionando la técnica hasta pintar preciosos cuadros que son, como dice ella, la herencia de sus hijos. Antes de casarse, trabajó con una modista que le enseñó a crear patrones y a coser. Ha confeccionado mucha de su ropa y la de sus hijos. Ahora lo que más le gusta es llevar una vida apacible al lado de su marido, disfrutar de su casa de campo y cuidar las flores de su jardín. Bueno, pues hasta aquí la historia de vida de Pilar. Habéis estado atentos, ¿verdad? Porque ahora vienen las preguntas. ¿Cómo se llama su marido? Francisco, muy bien. ¿Cuántos nietos tiene Pilar? Siete. ¿Podéis decirme alguna de las múltiples aficiones que cultiva nuestra protagonista? La pintura, muy bien. ¿De qué color era la regadera que aparece en una de las últimas imágenes? Verde, perfecto. Lo habéis hecho muy bien. La historia de vida de una persona no es solo los acontecimientos que ya han pasado, sino las nuevas experiencias, gustos, rutinas, intereses que el paso del tiempo va creando. Es un documento vivo que nos ayuda a crear el proyecto de vida en cada momento de nuestra historia. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.